La última reunión que tuvimos la semana pasada, donde se hizo presente por primera vez la ciudad de Buenos Aires, nos planteó de que ellos, como se van a hacer cargo del subterráneo, tal cual lo dijo el jefe de gobierno, nos solicitó para poder finalizar la paritaria, la paritaria más larga de la historia, debe ser, ya lleva 8 meses. Bueno, para finalizar esta paritaria nos pidió que querían tener 15 días de tiempo, a lo cual le dijimos, nosotros no tenemos problema, nos parecía 15 días, es decir, la primera semana de diciembre, terminarla, si esperamos 8 meses, 15 días, no nos iba a afectar. Ahora, lo que sí le aclaramos, de que nosotros, de la última acuerdo que llegamos con la empresa, con el paro que ustedes recuerdan, el paro de 10 días, se llegó a un acuerdo con la empresa que la empresa no ha cumplido. La empresa ha violado ese acuerdo, ha bonificado a un sector de trabajadores, le ha dado una suma de dinero, que en realidad tendría que haber sido para todos los trabajadores, solamente lo presionaron 500. Entonces, nosotros lo que le estamos solicitando a la empresa, de que frente a ese incumplimiento que haya, que tuvo en base al acuerdo logrado en el paro, que hoy venga con una propuesta de que eso lo va a universalizar, que va a poder todos los trabajadores percibir ese dinero, y si esto es así, nosotros no tenemos problema para finalizar la paritaria y esperar al periodo de diciembre. Que si no, hoy no hay una resolución positiva, mañana de 8 a 10 de la mañana vamos a abrir en las cabeceras los molinetes durante dos horas para que los pasajeros puedan viajar de Dati. Nosotros venimos denunciando como sindicato y sobre todo a la empresa Metrovía, toda esta maniobra dolosa que viene haciendo durante los últimos años. Metrovía ha recibido subsidios millonarios, donde recibían subsidios y gastaban más de lo que gastaban. También denunciamos que nunca se le controló a la empresa Metrovías. Cuando el gobierno de la ciudad dice que encontró los coches rotos en malas condiciones, que los trabajadores veníamos nosotros denunciando hace año, exhorto al gobierno de la ciudad que controle a Metrovía para ver por qué agarraron los trenes en esa forma. Si hay una posible estatización de Metrovía y si es para el bien, yo creo que es lo mejor que le puede pasar al subte. Ahora, si se queda Metrovía, exigimos al gobierno de la ciudad que la controle mejor. Eso es lo que estamos pidiendo. Ahora, estamos en contra de que aumenten el pasaje, porque lo quieren llevar a un dólar, que va a ser una vergüenza. Ahora, nosotros como trabajadores y nuestro secretario general que estuvo recorriendo toda la legislatura, con un proyecto cómo podemos ahorrar mejor, porque si ponen todos los trabajos que están afuera. Yo estoy denunciando a todos los gerentes buitres que sacaron todos los trabajos afuera y millones y millones subsidiaron y piden el subsidio al gobierno. Bueno, hoy por hoy eso se tiene que terminar. Gracias. 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 Gracias.